Este es un 2011 Nissan Leaf. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Reconocimiento de voz Un adaptor de iPad Radio del satélite XM Farros LED Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Una bolsa de aire del lado pasajero Anclaje de anciento infantil Neumáticos de alto rendimiento Zonas de deformación Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 15,000 millas Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!